Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos el equipo Williams explica las razones por las que corre peligro su siguiente Gran Premio de Las Vegas y afecta precisamente al argentino Franco Colapinto y bueno, como sabemos los dos pilotos oficiales del conjunto domiciliar de Ungrove sufrieron al menos un accidente fuerte durante el fin de semana en el reciente Gran Premio Brasil, o sea el Gran Premio Sao Paulo lo que afecta al número, a la cantidad de piezas disponibles y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el reciente Gran Premio Brasil, o más bien dicho Gran Premio Sao Paulo, porque así como se llama ahora ha sido un punto de inflexión para Williams y bueno, quienes están más que acostumbrados a tener daños en los coches luego de las competencias vividas de parte de Logan Sergent, pero que no están preparados para sufrir diversos graves incidentes como lo que ocurrió en el reciente Gran Premio Sao Paulo en Brasil y bueno, durante el fin de semana en el reciente Gran Premio en Interlagos, el piloto argentino Franco Colapinto tuvo un accidente en clasificación que no le impidió correr la carrera, pero en la sesión más importante del fin de semana perdió precisamente el monoplaza y terminó chocando contra el muro causando graves daños en los alerones, así como también en los pontones e incluso en su unidad de potencia y bueno, esto es algo que sucedió también con el anglo-tailandés Alex Salbon también en la clasificación lo que le impidió correr la competencia por ello, el jefe del conjunto con cuartel general domicilado en Grove, o sea James Valls quiso dar las claves porque el siguiente Gran Premio de Las Vegas va a ser todo un reto para ellos con una importante falta de componentes ante diversos incidentes en un mismo fin de semana y bueno, no hay ningún equipo en la parrilla que pueda hacer frente a 5 accidentes importantes dos fines de semana de carrera, simplemente el tema de los repuestos que llevamos no es suficiente para soportar esa cantidad de desgaste eso es lo que afirmaba el jefe del conjunto domicilado en Grove y bueno, y esto dijo para proseguir haremos todo lo posible para que los dos coches tengan las mejores especificaciones posibles con suficiente repuesto a nuestro alrededor para que eso suceda y esto aseguró para concluir el mismísimo Valls es difícil predecir cómo será todo esto todavía estamos recuperando los elementos de Brasil y determinando que tenemos que hacer en términos de construcción y desarrollo para lograr el mejor escenario posible bueno, es así como el jefe del equipo Williams se quiso explicar las dificultades que afrontará el conjunto el equipo con cuartel central domicilado en Grove o sea Williams, de cara al siguiente Gran Premio de Las Vegas y bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao bien, gracias a esto